Una multitud que sale de la estación y se encuentra con la sorpresa. Este es el caudal de gente que habitualmente a esta hora, 7.20 de la mañana, sale de la estación Constitución de Trenes, que viene de la zona sur, y va a tomar en gran parte el subte. En este lugar es la cabecera de la línea C, servicio interrumpido por una medida de fuerza sorpresiva, que llama la atención a muchos que se enteran recién cuando llegan a este lugar, cuando llegan a Constitución, justamente que el subte no funciona. Entonces empiezan a haber distintas alternativas. Una de ellas es el transporte de colectivos, que habitualmente está cargado porque es una forma de moverse por la ciudad, pero ahora se duplica en pasajeros porque a todos los que iban a tomar el subte no les queda otra que tomarse, por ejemplo, un colectivo. Encontramos gente con caras muy largas, más de lo habitual, por recién estar levantados, porque en este caso tienen que tomar una alternativa que demanda mucho más tiempo para llegar al trabajo y espera, por ejemplo, en estos colectivos que tienen que, por ejemplo, dejar pasar uno, dos colectivos, como escuchábamos en un testimonio hace algunos minutos, para después poder subir y llegar así al trabajo. Ahora vamos a tratar de hablar con algunos complicados por esta situación, ¿no?, del subte, más gente que lo habitual. Bastante, sí. La verdad, porque no se espera tanta gente. Y si uno tiene que llegar temprano al trabajo, es evidente que todo el mundo va a llegar tarde. En tu caso, ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Vengo de San Justo. Así que siempre tomo el 28, pero nunca había tanta gente. Hoy es horrible. Tenés que dejar pasar un par de colectivos, porque si no, no se puede llegar a viajar. Ya he dejado pasar casi cuatro colectivos, y normalmente dejo pasar uno. Entonces, no, muchísimo, no puedo. Gracias, muy amable. Que tengas buen día. Cuatro colectivos dejó pasar, ¿eh? Donde habitualmente por ahí deja pasar uno, depende de la hora que llega justamente a la parada de colectivos. Vamos a seguir preguntando. Afectado por el subte. Sí, buen día. Buen día. Mucha, mucha gente, la verdad, mucha gente. ¿Habitualmente hay que tomar, subte o colectivo? El subte, siempre. El subte. ¿Cuándo te enteraste que no había servicio de la línea C? Y alrededor de hace un ratito, 15 minutos en el tren. O sea, fue una sorpresa para vos. Sí, sí, una sorpresa. ¿Y qué pasa? ¿Está yendo a tu trabajo? A mi trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Avisaste que vas a llegar más tarde? Sí, avisé, pero tengo tolerancia de 15 minutos, así que... Y ahora estás dejando pasar colectivos, o sea que no sabemos si vas a llegar. Sí, no, es impresionante. Vamos a ver. Muchas gracias, que tengas un buen día, a pesar de los problemas con los que arrancan todas estas personas.